Allá donde se cruzan los caminos Desde su viaje en ascensores Un agujero que da para mí Que me dejó la vida en sus lincones Una más que amor de Madrid De Madrid Niñas ya no quieren ser princesas Y a los niños la edad por perseguir El mar dentro de un vaso de ginebra Busca un hombre de Madrid Un hombre de Madrid Los pájaros visitan al sitio Las estrellas son grandes a mí Muerte pasan a las vidas blancas Pongamos que a poco de Madrid Solo es una estufa de butano La vida un metro a punto de partir Y una jeringuilla en el lavabo Pongamos que a poco de Madrid De Madrid Cuando el amor te venga a visitarme Y que me lleven al sur donde nací Aquí no queda sitio para nadie Pongamos que a poco de Madrid De Madrid De Madrid De Madrid De Madrid So�c De Madrid También la interacting Fortuna Gracias.